Como florcitas delante y la frente empapadas en los llagos del sol Barriletes lejanos, barcos mensajeros de ruedas de encanto Todo el paisaje que llevo maduro en el hueco de mi corazón Buscando un tibio refugio para que tus días no borren su olor Todo el paisaje que llevo dibuja en el tiempo su lenta canción Es lágrimas de lupes, andan, 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 apelando Así que fiel a volverme, ay de mi pueblo olvidado Deja el recuerdo de mano, suequedad en la cuella de agua y más ¡Gracias! 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 Los Tres Deseos de Siempre Ahora voy a hacer una canción que hicimos con otro cantautor argentino que se llama Jorge Van der Molen Él envió para mí un texto las palabras y lo he fijado el luto humano que se llama Jorge Van der Molen Con su amor, silencio de alma Se puso a mirar el brillo Que hace temblar cuando pasa De la olumbre luminosa De la noche reflejada Y le pidió que le enseñe A resplandecer mientras anda Copiando la luz del cielo Juntó en la corriente masa En el sábado se requinado Sobre el alma Ese árbol del cielo que les brilla Y el mundo que estremece En la corriente Y el hombre como un rumbo Que nos guía Y el mundo que nos guía Y el mundo que nos guía Que nos guía Y como la luz delante entre las miembros cruzarán y se estarán misteriosos en la mínima broma de Juané en la mínima broma de Juané se faltaron por el fin a ver si era cuando llegaba pero ya no más moría con su luz y el se oraba se faltaron por el fin 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 se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron por el fin se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron por el fin se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron se faltaron por el fin se faltaron 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 ¡Gracias! ¡Gracias!